Hola que tal amigos de Extreme Base of the Ocar, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video Varias veces he escuchado el comentario que dicen como es posible que mi amplificador siendo de 500W RMS Pueda quemar mi subwoofer que también resiste 500W RMS Y también con base a mi experiencia personal varias personas me han dicho No pues este amplificador pues quema cualquier subwoofer que yo le ponga No importa el subwoofer que le pongas te lo va a quemar Y pues esto amigos no se debe a que pues el amplificador de muchísima potencia Probablemente si de buena potencia el amplificador pero pues hay otros factores que influyen para que nuestros subwoofers se quemen Una de ellas es la distorsión Muchas veces hemos escuchado que la distorsión es muy dañina para nuestros subwoofers, para nuestros medios, nuestros agudos, etc. Y pues en este video prácticamente les voy a explicar un poco sencillamente De por qué es tan mala la distorsión en nuestros subwoofers, en nuestros medios y en todo nuestro equipo de audio Obviamente amigos no existe ningún equipo de car audio que esté libre de distorsión Ya que unos tienen pues un cierto porcentaje que es muy mínimo que es casi imperceptible Pero pues esto es muy diferente a la distorsión que producen nuestros amplificadores Cuando pues ya está al máximo y todavía le suben más y se escucha bastante feo Por cierto amigos se preguntarán que hace este telescopio detrás de mí Y pues prácticamente se debe a que vengo de grabar de mi nuevo canal que se llama Vida del Cosmos Y pues esto es prácticamente otro de mis hobbies, la astronomía Si a alguno de ustedes les gusta ese tipo de cosas pues ahí en Vida del Cosmos estaré subiendo videos acerca de observaciones con este telescopio Y pues otros temas que a mi punto de vista son interesantes Así es que si les gustan esos temas ahí nos vemos en Vida del Cosmos Y pues si no les gusta no hay ningún problema Aquí seguimos con más cara audio Ahora si quedaba más quería que supieran que pues esto es otro de mis hobbies Sin más que decir pasemos con la explicación de por qué es tan mala la distorsión para todos nuestros altavoces Y bien amigos para este ejemplo se los voy a explicar aquí en mi libreta Pienso que de esa forma pues se puede entender bien Y pues bien primeramente vamos a dibujar lo que es una onda senoidal Cuando nosotros vemos una onda senoidal a través de un osciloscopio La vamos a ver algo así amigos Aquí tenemos la onda senoidal con su alteración positiva Y su alteración negativa Por cierto amigos si quieren saber acerca más de los hertz y las frecuencias Les recomiendo que vean este video donde explico pues más acerca de eso Y pues en este caso tendríamos una señal limpia ¿no? Pero que pasa cuando tenemos distorsión en nuestro equipo de audio Si nosotros tenemos distorsión en nuestro equipo de audio A través del osciloscopio veríamos la onda senoidal algo así Aquí plana algo así Una disculpa por mis dibujos amigos Y pues algo así veríamos cuando tenemos distorsión en nuestro equipo de audio Veríamos a la onda senoidal ya no sería totalmente redondita Sino que pues sería plana en los picos Y pues en este caso tendríamos distorsión Vamos a ponerlo aquí Y esto es prácticamente lo que daña nuestros subwoofers, nuestros medios, nuestros agudos, etc. Que bueno de hecho igual hay otros factores que influyen en eso Pero pues ahorita nos estamos enfocando en la distorsión Obviamente también pues vamos a quemar un subwoofer por potencia Pero pues eso ya es diferente ¿no? Se puede decir Aquí voy a dibujar una gráfica Para que se entienda un poco mejor Algo así Pues algo más o menos así amigos Hasta acá mejor Y pues aquí tenemos un subwoofer Vamos a ponerle sub De 500 rms Por ejemplo 500 rms Aquí vamos a poner Por ejemplo 100 200 300 400 Y 500 Algo más o menos así Ahí todo choco pero Se va a entender amigos Y pues Supongamos que para alimentar ese subwoofer Tenemos un amplificador de 500 watts rms También Vamos a poner amp 500 Así en teoría amigos Pues por obvias razones No podríamos quemar al subwoofer Ya que le estamos administrando La potencia Que requiere el subwoofer Para funcionar óptimamente Que es lo que pasa Como sabrán En el Bueno En toda la música Siempre tenemos variaciones de watts Por ejemplo En unos casos Podemos tener este 200 watts Por ejemplo En otros casos 400 Cuando ya empieza A sonar más duro Y pues hasta 500 Donde pues ya pega más fuerte El bajo Y pues así tenemos variaciones En la música Como sabrán Pues No es este Que tenemos un amplificador de 500 watts Y pues ya siempre le va a dar 500 watts ¿No? Pues eso influye también Cuando bajamos el volumen Como les mencioné La música El tipo de música Y pues la cantidad de bajo Que tenga esta Esta música En este caso Que estamos hablando De un subwoofer Pero ¿Qué es lo que pasa amigos? Que cuando nosotros No tenemos bien ajustados Nuestros amplificadores Lo que va a pasar Es que Ya saben que a veces Uno se aloca Y pues le quiere subir De más ¿No? Quiere uno que se escuche Mucho más fuerte Lo único que causamos En esos casos Es lograr Que nuestro amplificador Comience a meter distorsión Algo así Así se vería La onda senuidal De esta señal limpia ¿No? Que está dentro del rango De los watts RMS Que puede entregar El amplificador Que pues también Influyen Los ohms Amigos Pero pues ahorita Me estoy enfocando Solamente A los watts RMS Ya que pues La impedancia Igual va a ir cambiando Hay veces Que nos va a distorsionar Por ejemplo A 300 watts Pero con una impedancia Más alta Y pues así sucesivamente Pero Lo estoy haciendo De una forma Que se puede entender Más fácilmente Para que se den cuenta De que es lo que pasa Con la distorsión Y pues bueno amigos Como les menciono Que es lo que pasa Cuando le subimos De más A nuestros amplificadores El amplificador Ya comienza a distorsionar Por lo cual Probablemente Sin darnos cuenta Nuestro amplificador Nos va a estar entregando Ya no picos De 500 watts RMS Sino que nos va A comenzar A dar picos De incluso Hasta de 1000 watts Pero pues estos Como ya no van a ser Watts limpios Ya Serán Pues con distorsión No Algo que si Ya nos va a ir entregando Picos demasiado Altos Que se van a ir Fuera del rango Que pues nuestro Subwoofer Puede resistir Puede resistir Y eso Es prácticamente Lo que causa Que nuestros Subwoofers Nuestros medios Nuestros agudos También principalmente Que son más Sensibles a eso A la distorsión Son Se puede decir Más delicados A que nosotros Le metamos distorsión Se calienta mucho más Su bobina Y pues se queman Rápidamente Y es por eso amigos Que luego se nos llegan A dañar Nuestros altavoces Incluso que tengamos Un amplificador De la misma potencia Que requiere Nuestro Subwoofer O cualquier altavoz Incluso si nosotros Metiéramos Un amplificador De 400 watts Pues también Lo mismo amigos Si metiéramos Distorsión Iba a estar Los picos También demasiado Altos Que incluso También Pues pueden dañar Nuestros subwoofers Incluso amigos El amplificador Es más Recomendable Que sea Aproximadamente 1.2 1.3 O 1.5 veces Más potente Que El subwoofer De este caso Bueno ya teniendo Por ejemplo Un amplificador 1.5 Más potente Por ejemplo En este caso Que son 500 watts Tendríamos Un amplificador Que nos entrega 750 watts RMS Pero Si nosotros Lo tenemos Bien ajustado No pasará Nada Ya que Pues como Les menciono Habrá picos De 300 De 400 500 Etcétera Y pues No son tan drásticos Como los picos Que tenemos Cuando se distorsiona El amplificador Por eso Si quieren tener Un equipo de audio Que suene Lo mejor posible Es mejor Tenerlo Con un amplificador Más grande Que de hecho Es lo que se recomienda Siempre tener Siempre Un amplificador Más grande Que el subwoofer Para que el subwoofer Siempre esté Pues tocando A su máxima potencia Pero pues obviamente Ya todo bien ajustado Y no vamos a tener Ningún problema A comparación Si ponemos Un amplificador Más pequeño Ya que Al amplificador Más pequeño Le vamos a estar Exigiendo mucho Y como les menciono Se realizan picos De lo doble De la potencia Del amplificador Que nuestros Oídos Ya la van a Bueno Que la vamos a escuchar Muy feo Ya no es agradable Para escuchar Y pues tampoco Es agradable Para nuestros Altavoces Y pues bueno amigos Espero que esta Sencilla explicación Les haya servido Y pues más adelante Si gustan Puedo realizar Otros videos De que es lo que Causa Que se quemen Nuestros subwoofers Aparte De la distorsión Y pues también Recibo muchas preguntas De que amplificador Me recomiendas Y de cuantos watts Tengo que meter El amplificador Y pues probablemente Más adelante Bueno Realicemos un video Más específico Para eso Ahorita Pues solamente Me quería enfocar A la distorsión Y para que vean Que es lo que causa Hacia nuestros altavoces Y pues bueno amigos Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Por favor Dejen su pulgar arriba Suscríbete Si te gustaría Ver más videos De cara audio Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 Chau